El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, descartó tener información sobre la instalación de bases militares en el Pacífico Continental. Incluso desestimó cualquier señalamiento en el que se indique que nuestro país está participando en reuniones con otra nación con fines armamentísticos en el territorio salvadoreño. Nosotros no tenemos ninguna información de que China tenga algún interés militar en el puerto de la Unión. Nuestros organismos de inteligencia, nuestros aliados, no nos han dado ninguna información al respecto. Por lo tanto, no les puedo dar, digamos, otra respuesta diferente a que no tenemos información de que ellos tengan interés en el puerto de la Unión.